¿Qué esperan a tu vida para ti, mi alma, no es mío? Quizá los que están suscritos me preguntan, se hacen una pregunta, bueno, y este señor a veces anda haciendo videos por los lados de Brasil, por diferentes partes de Venezuela y vengo y les explico, lo que pasa es que mi trabajo es con tractomula, con gandolas o trailes, y en Venezuela recorro todo, todo el territorio nacional venezolano. Cuando estuve por allí en Semana Santa, en el mes de Semana Santa, estuve en Brasil, es porque fui a buscar una carga a la frontera de Venezuela con Brasil. Y ahorita me encuentro ahora viajando, como decimos nosotros internacionalmente, por todo el territorio colombiano. Yo salí cargado ya en dos ocasiones. He viajado para acá, para Colombia, con carro venezolano. Claro, con permiso y todo, le sacan un permiso al carro. Y tenemos esa facilidad de viajar por todo el territorio colombiano con un pasaporte prácticamente del carro, con permiso internacional y todo. Y por eso me encuentro aquí en la ciudad de Colombia. Cargué en Venezuela una materia prima para acá, para un departamento o estado de Colombia, bien lejos, cerquita de la ciudad de Medellín, cerquita de la ciudad de Cali y cerquita de la ciudad de Bogotá, la capital de Colombia. Y por eso, es que le hago el comentario. Aquí voy montado en la tractomula. Allá se ve, o por acá, se ve el container. Cargo un container y cargo muchas cosas allí, tanto de Venezuela para Colombia, como de Colombia para Venezuela. Y aquí termina la doble calzada.